Hoy vamos a hablar del libro El Kiosco Verás se viste de gala y deja ya la marginalidad de esos periódicos como El Especulador Precoz para entrar pues en la verdadera literatura. Aquí empieza la feria del libro de Venezuela, antes era de Caracas, era de Venezuela, por eso están con nosotros. Cristian Valles, Presidenta del Centro Nacional del Libro, bienvenido al Kiosco Verás. Usted que está rodeada de tantas librerías, de tantos libros, usted viene a hablar de este kiosco aquí tan marginal. Pero para que vean el estudio del comportamiento lector, dice que los kioscos son un gran espacio de adquisición de libros. ¿Ah sí? Sale como en el tercer lugar, después de librería, feria, kioscos. Los kioscos. Los kioscos. Y allí en la feria va a haber kioscos. Bueno, están los stands, que son lo más parecido a un kiosco que podemos tener como dispositivo. Por aquí me regalaron un libro una vez un amigo que se ha titulado Literatura de Kioscos. ¿Ah sí? Sí, de toda la... como grandes libros, pues, han empezado allí en el kiosco, en el kiosco Verás. Y por aquí tenemos al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Pedro, bienvenido. Gracias, Gerle. Bueno, de fiesta, estamos en la antesala de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que arranca este viernes hoy. Y todavía no ha terminado el Festival de Teatro y ahora estamos en la Feria del Libro. Estamos una feria tras otra, una fiesta tras otra. Venezuela tiene... es un espacio para la cultura. La fiesta de la cultura. Tomó la calle, tomó nuestro pueblo y de ahí no nos mueve nadie. Estamos enraizados con esa pulsión que el comandante nos metió, ¿verdad? Entonces, valorar y apropiarnos de lo que somos y la cultura como liberación, soberanía. Antes, Cristian, se hablaba de la... decían la Feria del Libro y generalmente era Caracas. Esa feria ahora que se dice Philbank, ¿es la Feria de Venezuela? Esa es la Feria de Venezuela y justamente en estas nueve ediciones se queda en claro que la Feria del Libro de Caracas, a la que no, digamos, le queremos disminuir su importancia ni su significado, todos y todas nosotros fuimos a esa feria en algún momento, en una oferta editorial muy importante, una participación muy importante, pero el cambio de denominación no es azaroso. Tiene que ver con ese nuevo país que nosotros estamos, no ya refundando, sino ya viviendo, construido o en construcción. No es una feria que se concentra en la ciudad de Caracas, sino que se mueve por toda Venezuela, por todas las entidades federales, por muchos meses a lo largo del año y creemos que no solamente se trata del tema de la desconcentración, sino de la apropiación de la gente por su feria y por sus eventos y hemos tenido experiencias muy interesantes. En Varinas nos contaba la compañera Ana María, que está allá en Varinas, que, bueno, se montó la feria en la capital, en el Museo de los Llanos, ¿no? Y de pronto hubo en algunos municipios más alejados gente que quiso montar unas expoventas de libros y le pusieron Philbank. Entonces, eso quiere decir que la gente, pero además no solo es que sabe de la feria, sino que no es verdad que en esos pequeños poblaciones, que esas pequeñas poblaciones de pocos habitantes no se enteran de lo que está sucediendo en el país. El país es compacto en ese sentido, la información llega a todos, pero sobre todo llega a todo el ejercicio del derecho cultural, que creo que es muy importante. Muy importante. Aquí tenemos, nosotros vamos a hablar, tengo por aquí los últimos libros de este señor. Bueno, aquí tengo el de Farruko, su antecesor allí en el militario. Se llama Apuntes para el retrato de un líder. Un hermoso libro. Un hermoso libro donde Farruko va tomando apuntes porque él conoció, como usted, al hombre y sus circunstancias. Y el hombre es el presidente Chávez. Y, bueno, aquí está Chávez y los llanos, Chávez y la cultura, Chávez y la poesía. Hay uno que es Chávez y los libros. Aquí está este capítulo, Chávez y los libros. Entonces usted, ministro, el presidente Chávez en esta feria, ¿qué juega? Chávez juega todas las posiciones. Es el ser que nos ha, que ha transformado culturalmente la situación de Venezuela y particularmente con el libro. Chávez, desde que inicia su aparición pública y desde, sobre todo, desde que se hace presidente, Chávez se vuelve el principal promotor de la lectura. Se coloca frente a nuestro pueblo a hablar, a interpretar el país, a ofrecer una propuesta política, pero con apoyo en los libros. Y entonces, como buen pedagogo, porque el presidente es un pedagogo por excelencia, va explicando su visión y su interpretación de la vida, de la realidad y su oferta política, acompañándolo y haciendo un link directo con los libros. Y va ejemplificando, va sacando fragmentos, va haciendo la relación del libro, que yo creo que es la clave, del libro con el presente. Y viendo cómo los libros iluminan a los seres humanos en su acontecer, en la vida cotidiana, en el trabajo, en el amor, en la circunstancia de todos los retos, de los desafíos cotidianos. Y bueno, allí hace uso de la poesía, de la historia, que ha sido uno de los grandes. Él fue profesor de historia en la Academia Militaria. A propósito de eso, yo los voy a invitar a ustedes. ¿Sabes que aquí en el kiosco nos da por escribir? Aquí todo el mundo es poeta. Y yo también, pues. Miren, aquí quiero mostrarles esta foto que aparece en el suplemento Todos Adentro. Este señor, Cristian, este señor, ¿qué hace en la feria? Este señor es el homenajeado de la feria, Gustavo Pereira. Él es un ser entrañable, un extraordinario escritor, ensayista, investigador bolivariano y sobre todo, sí, historiador, un hombre que le ha entregado a este país lo mejor de su talento, de su creatividad y de su compromiso, de su compromiso de vida con el pueblo venezolano y con las mejores causas de la humanidad. Claro, una hermosa persona, un hermoso poeta, Gustavo Pereira es el homenajeado en la feria internacional del libro. Creo que el año pasado fue Luis Brito García y lo dejaron sin voz. Y al final el hombre no podía hablar. ¿Van a dejar a Gustavo así? No, porque ellos tienen dos personalidades realmente distintas, ¿no? Uno es un poco más hiperactivo, no quiero decir con eso que Gustavo no esté participando activamente en la programación de la feria, pero creo que cada uno deja su impronta. Ah, bueno, Gustavo, no vas a perder la voz. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás con Pedro Calzadilla y Cristian Valles y la feria del libro. En el día de ayer fue el lanzamiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Aquí tienen el logo del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Sí, si vamos a verlo por allá, lo podemos ver allí, ahí lo tienen ustedes. Ese es el logotipo, un bello logotipo del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Esto fue una solicitud que le hizo el presidente Chávez y un encargo al señor Ernesto Villegas. Para eso lo nombraron ministro del Poder Popular y está cumpliendo. Ya arrancó el Sistema, arrancó con este periódico, esta publicación, quiero que la vean ustedes aquí. Así es que se gobierna, así se titula. No es un periódico que va a tener una circulación mensual, sino temático por acontecimiento. Ayer fue la callapa en el hospital de Coche, allí estuvo el vicepresidente, en el relanzamiento de este hospital, de este centro hospitalario tan importante para Caracas, para la Gran Caracas. Y aquí tienen, así es que se gobierna, una excelente publicación. Estuve anoche leyéndola detenidamente. Es la participación popular, haciendo sus propios medios de comunicación. A la gente se le entregó desde megáfono, y la gente se rige cuando le entregan megáfono. Pues bueno, pregúntan a los chinos que hacían los dasivados y los megáfonos. Aquí tenemos toda esta publicación. Y de allí pasamos a otro... Aquí tengo esta cuadra que me regalaron. SICSI, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Voy a leerle dos informaciones. Primero me voy a autoleer, con toda la pedantería que me caracteriza. Una columnita en Ciudad Caracas, que se titula hoy, Fachos y Fachion. Se las voy a leer por otra información que apareció ayer en los periódicos. Y tiene conmovido a los manitos blancas. Leo. Las cadenas con que se amarran los manitos blancas lucen piriguitas. Nada salen de candados y sudores. Ustedes ven esas caderas tan muevecitas. Las carpas en la avenida son un hito en el movimiento estudiantil. Nunca se protestó bajo la marca Coleman o de otro tipo. La intemperie era el signo de las luchas. Los medios solo se ocupaban de los estudiantes, en los tiempos de Pedro Calzadilla, para llamarlos bandoleros o subversivos. Hoy los miman. La gente de la Jaya acude a ver de cerca a sus pichones, protagonistas Fachos, de una marca de protesta Fachion. Y apareció una información aquí en Últimas Noticias, que a mí me preocupó, yo pensaba que iban a hacer una manifestación. McDonald cierra en el Rosal. Cierra en el McDonald, ese que estaba en el Rosal. Lo cierra. Se iba a armar un zafarrancho allí, iban a protestar con mi Madonna, no te metas. Pero supieron que no era el gobierno que lo estaba cerrando, sino el dueño del terreno que le dijo que desocupen. Propiedad privada contra propiedad privada. Pero ahora tienen que buscar los cachitos para la huelga de hambre un poquito más lejos, porque ya ahí no hay manera. Y por aquí pasamos a estos libros del presidente de la República. Los últimos libros del presidente, disculpen, son estos. Los cuentos del arañero, Hugo Chávez. Esto fue una edición también del sistema de imprenta pública. Y también hubo una edición de Badel Hermano, quien, por cierto, está en la feria del libro. Cumple 40 años este año de haber salido con su primera obra. La editorial Badel Hermano. Badel Hermano cumple 40 años. Muy perseguida durante la Cuarta República por los libros que publicó. Bueno, aquí tienen los cuentos del arañero. Es una de las últimas publicaciones. También tienen de las ediciones Correo del Orinoco, Chávez en tinta de mujeres. Son 13 compatriotas, 13 mujeres, de distintas profesiones que escriben sobre el presidente Chávez. Esos son los últimos libros. Aquí, en este libro, Cuentos del Arañero, de los compatriotas cubanos, Orlando Ramas León y Jorge Legañóa Alonso, aparece crónicas de pelota, que son las de béisbol. Y aparecen tres cuentos del arañero dedicados, o donde está presente, Pompeyo de Avalillo. Desde aquí, pues, honor y gloria, Pompeyo de Avalillo. Valga la redundancia, esa gloria de nuestro béisbol. Y muy amigo, el presidente Chávez fue su manager. Y el presidente cuenta allí, pues, las anécdotas. ¿Qué vamos a hacer con los cuentos del arañero? Que eso se agotó, ministro. Vamos a tener una nueva edición para la feria, para la feria del libro. Ah, para la feria del libro. Sí. Estuvimos, por cierto, llevamos a La Habana, a la feria del libro, que recién culmina, la feria internacional del libro de La Habana, que es una feria importantísima. Estuvimos allí participando con, entre otros libros, con ese éxito. De los cuentos del arañero. Un tributo al comandante y al pueblo cubano. Además, en la tierra, de los autores, justamente, que son dos autores cubanos. Por cierto, el ministro trajo un pergamino, que ustedes recuerdan, en Cien Años de Soledad, que Melquía del Gitano pasó toda la vida ahí, como cien años, descifrando unos pergaminos. Ese que está, vean ese pergamino que ustedes tienen allí. Vamos a enfocarlo. Allí están todos los libros. Eso es un rollo, que va hasta el piso. Enfócalo todo hasta donde llega, porque no pudimos desenrollarlo todo. Ustedes están viendo. Continúa. El libro, el rollo sigue. Ese es el pergamino de Melquía del Gitano. Fíjense ustedes, hasta donde llega. Ahí, todavía tenemos, bueno, ahí lo paramos, pero podríamos seguir desarrollando. Allí, ministro, ¿qué es ese rollo que trae usted allí? Mira, ese es un bien hermoso trabajo que hicieron nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional, este, una exposición sobre Chávez Prometor de la Lectura. Y ahí se hicieron, bueno, se hizo una selección de textos, de fotografías, de libros, que el presidente ha recomendado como el principal promotor de la lectura. Y tuvieron ellos esta genial idea de hacer un pergamino, ¿verdad? Para ir mostrando, para ir a anotar, ¿verdad? Todos los libros que pudimos identificar dentro de los alopresidentes y sus alocuciones públicas, libros que él citó, leyó y recomendó su lectura en algunos, en la suma de todos sus programas de intervenciones televisivas públicas. Increíble. ¿Qué cantidad de libros, Cristian? No solo los que ha leído, los que le regalan. Porque uno va por los estados y en otros países en ferias internacionales y si usted le puede hacer llegar este libro al presidente Chávez que nosotros creemos que le puede interesar. Yo tengo una anécdota que contar del director general de una editorial muy importante en América Latina y con trascendencia mundial. Él una vez va al Senado a conversar y me dice ¿cómo hacemos para hacerle llegar nuestros libros al presidente Chávez? Porque como todo lo que él recomienda se vende. Pero además era el editor de un libro que se leyó mucho, que el presidente leyó mucho y que el presidente de alguna manera promovió y yo estuve en la lista de espera de ese libro que era el libro sobre desarrollo endógeno. No sé si lo recuerdan que él leía y leía y el libro subrayado el de Zunkel, ¿no? Del desarrollo hacia adentro y el desarrollo desde dentro. Yo recuerdo que yo estuve en lista de espera en esa librería como tres o cuatro semanas y ellos decían que venía una remesa de 20 a 30 ejemplares semanales y ya era porque había gente anotada en la lista. Yo no sé en este país en cuántas oportunidades la gente tiene que anotarse una lista para que llegue un libro y estar... No, no, aquí se imagina se anota en otra lista pero para libros nadie se anota. Nosotros tenemos el video del señor, bueno, hablando, Christian está hablando de los libros que recomienda el presidente y la gente que quiere que el presidente nombre su libro es un libro que el presidente le regaló al presidente de los Estados Unidos y vamos a ver rápidamente cuál fue la historia de ese regalo. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, allí el presidente de la república, en esta cumbre, le regala al presidente Obama las venas abiertas de América Latina. Eso fue el 18 de abril de 2009, la cumbre de las Américas en Trinidad. En Trinidad. Ese libro estaba en Amazon, estaba en el puesto 60.000. Y amaneció, después de ese regalo, en el segundo lugar. ¿A qué se debe eso, Luisa, tú que estás metido en el mundo de los libros? Que él es el gran promotor, el gran lector y el gran editor. O sea, Chávez se caracteriza por tener una relación tan íntima con el libro y tan didáctica con nosotros, en relación con lo que recomienda, que no solamente hace que se vendan más libros, sino que la gente tenga que reimprimir un libro, reeditar un libro, o sea, incluso escribir un libro de acuerdo con lo que apareciera como vacíos después que el presidente habla, ¿no? Entonces es importantísimo porque él quisiera muchos editores privados tenerlo como agente literario. ¿Y a qué se debe que una vez los Robertos, no sé los Robertos, ellos escribieron un libro y Chávez lo recomendó y de ninguna manera se vendió? ¿A qué pasó ahí, Pedro? Ellos tienen un editorial. Mira, otro episodio con el presidente en un evento internacional también fue en 2006, en una Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente citó el libro de Noam Chomsky, Hegemonía o Supervivencia, y ocurrió lo mismo, la CES. Dispararon, al día siguiente estaban las ventas de ese libro, habían estado disparadas. Yo recuerdo que cuando eso, yo estaba en Argentina, y a mí me empezaron a buscar en los programas de radio para que yo expusiera y hablara del acontecimiento que había sido la presencia del presidente por tres razones. Una, porque pidió al mismo tiempo que se le había dado a Bush para que interviniera ante la Asamblea General. Dos, por las famosas expresiones de huele a azufre, el diablo estuvo aquí ayer, y tres, por el libro de Chomsky. Y eso fue en toda América Latina, en todos los países, la gente pidiendo y buscando de qué va ese libro, como dicen los alentos. Claro, de qué va ese libro, qué trae ese libro. Mire, aquí tenemos este libro, por cierto, de Rafael Ramón Castellano, una edición del Perro y la Rana. Se llama Hugo Chávez Fría y la Revolución Bolivariana, una bibliografía. Rafael Ramón Castellano, bueno, que es un gastón de biblioteca y de todas las bibliografías. Un pulpero. Un pulpero. Bueno, más de 4.000 publicaciones sobre el presidente de la República o que tienen que ver con la Revolución Bolivariana. Es el presidente vivo sobre quien más se ha escrito y eso, ¿cómo lo ves tú realmente? Es que yo creo que hay dos cosas que creo que son fundamentales. Una es política revolucionaria, la otra es visión comercial. Y las dos se mueven en torno al libro. Este, en el caso del presidente, la gente está ávida por saber de él. Es un líder mundial y eso lo sabemos nosotros y lo sabe el mundo. Y por lo tanto el interés por saber de Chávez es muy alto y por supuesto el interés de muchos autores cabalgando y aprovechándose, entre otros, de la popularidad de Chávez. Intentan no solo enfocar la gestión de gobierno, su personalidad, a lo que él realmente se debe y otros, bueno, están ahí buscando pescar en la revuelta para ganarse uno cuanto real por concepto de derechos, ¿no? Pero fíjate, yo quiero decir algo, porque en las ferias de libros a las que nosotros vamos, siempre que vienen con los informes, los muchachos y nosotros mismos que vamos allá y nos dicen, ¿dónde hay una biografía de Chávez? Entonces se ha escrito mucho sobre el presidente, pero la gente anda buscando una biografía directa, ¿no? En el caso de Cuentos del Arañero, bueno, hay un poco de eso, ¿no? Y en los últimos años se ha escrito de Colón a Chávez. Pero la gente dice, ¿dónde están las biografías de Chávez? Y es que se agota muy rápido, o la gente no las ve directas como una biografía, esa es una deuda que nosotros tenemos con las lectoras y los lectores del mundo. ¿Y qué es entonces Chávez, ministro? ¿Es un lector o es un vendedor de libros? ¿Es un editor? ¿Editor? Es un editor, es todo, sí. Yo creo que, fíjate, ¿quién puede negar que un personaje como Chávez, que viene, aparece en la historia de la humanidad, en este momento en la historia, y rompe los paradigmas, cuando se para en los organismos internacionales y hace lo que comenta Cristian, lo que recordó Cristian en relación, aquí huele a sufre, y pide un derecho de palabra y refuta y rompe todas las maneras tradicionales y ha puesto nuevamente sobre el tapete la posibilidad de la redención de los pobres a partir de la recuperación del socialismo. ¿Quién es este sujeto que vino a enredarnos, dicen las élites, enredarnos el mundo, y los pobres dicen, ¿quién es este que vino por fin, nuevamente a hablar a nombre de nosotros? Ese ser, que tiene condiciones humanas, políticas tan especiales, es además un sujeto que no anda sin libros, es difícil ver a Chávez sin un libro. En todas sus intervenciones, incluso en movilizaciones, sus asistentes siempre llevan los libros, está constantemente, los subraya, los refiere, los remite, se los aprende, los fragmentos, los recita de memoria, pero además le mete una conexión afectiva al libro, no es una cosa fría del conocimiento, sino que lo vincula inmediatamente con sus afectos y con los afectos de nuestro pueblo, y los hace útiles, los libros, porque los hace dialogar con los retos que tenemos. Estamos construyendo esto, tenemos esta dificultad, vamos a ver qué nos dice el libro, lo lee y hace la conexión. Por eso se convierte en un extraordinario promotor de la lectura, porque si la lectura no descubres, primero el placer de leer, o ir a Chávez leyendo un libro con la emoción que lo lee, eso invita a leer. Sí, claro, es un placer. Es un placer estético, pero además la utilidad, ¿verdad? Así es, y la pertinencia. Para la transformación. Y ahora, el presidente de la república, bueno, el Quijote se volvió loco leyendo por estar leyendo, por eso es que yo dejé de leer, para mantenerme cuerdo. El presidente de la república regaló un millón de Quijotes, eso no es una Quijotada. Eso es una Quijotada. Es una Quijotada. Vamos a hacer una... O sea, Quijotada. O una Quijotada. Con esa Quijotada vamos a hacer una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás, y les vuelvo a mostrar aquí el logo, este bello logo, del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, cuyo lanzamiento fue en el día de ayer. Y seguimos aquí hablando de libros, pero antes rápidamente, que ya sería un comentario político. El diario Universal nunca editorializa. Bueno, ese diario fue fundado en el año 1909 por Andrés Mata, abuelo del actual dueño del Uniperiódico y director. En estos días, cuando hay circunstancias muy apremiantes que tienen que ver con sus intereses, o cuando ellos creen que un gobierno va a caer, ellos editorializan, como lo han hecho esta semana. Y colocan sus editoriales al lado aquí de estos jóvenes encadenados con unas cadenas que dan envidia a lo nuevo que están. Bueno, ha estado editorializando. Hoy el Nacional, en su mancheta, dice que estudiante con miedo no es estudiante, azuzando. O sea, llevando a unos jóvenes a que manifiesten para qué. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver al presidente. El vicepresidente Nicolás Maduro acaba de informar esta semana que al presidente le están aplicando quimioterapia. ¿Qué más información quiere? A una persona que le estén aplicando ese tratamiento tan terrible, ustedes quieren estar viendo lo que se está exhibiendo. ¿Cuándo editorializó el Universal? Lo hizo el 12 de abril del 2002. Cuando pusieron aquí, se acabó. Entonces, ese editorial que ellos lo titulan, Nuestra Tribuna, apareció aquí. Nuestra Tribuna. Este es el Universal del 12 de abril del año 2002, del golpe. Se acabó Chávez y aquí su editorial. Por estos días vuelven los editoriales del Nacional. En aquel 2002, su director también fue capaz de enviarle una carta, que es como un editorial, al New York Times. Donde dice, Hugo Chávez, un autócrata en sustancia, no solo en estilo. Porque parece que el corresponsal de New York Times, ese día del golpe, dijo que era un autócrata, pero en estilo. Y entonces, Andrés Mata de Acuseta le dice que no, que es en sustancia. Y este que nunca escribe, ese día escribió. Y por estos días están escribiendo, pero ellos están equivocados. Porque ellos creen que va a pasar lo que ellos quieren que pase. Y eso no va a pasar. Como diría Don Jorge Olavarría. La Feria del Libro, Cristian. Vamos a regresarnos para allá, para la Unearte, el Teresa Carreño. Por allí es donde va a estar la cosa. Y la Plaza de los Museos, que es donde se ubica el pabellón infantil. Y la mayoría de las editoriales que tienen un catálogo infantil y juvenil. Siempre es esa fecha, es una coincidencia que sea... Es una coincidencia este año. El año pasado empezó el 7, este año empezará el 8. Y como ocurrió el calendario un día, salvo los visitos, nos imaginamos que el año que viene empezará el 9. Bueno, pero es una feliz coincidencia este año. Fíjense que nosotros nunca tenemos programación el día de la inauguración de la Feria. Este año tenemos una actividad especial, aparte del acto protocolar, que es muy breve, en el caso de la Feria. Y vamos a tener la presentación de una biografía de María León, escrita por su nieta, no recuerdo, no tengo el nombre a mano. Va a ser también algo más bien corto, porque es un abreboca a una lectura continua que vamos a tener a partir de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche, de mujeres leyendo a mujeres. E invitamos a todos los hombres que también quieran sumarse, porque las mujeres no somos sexistas. Mira, Christian, yo tampoco. Christian, este, mira, hay una, siempre se ha dicho de parte de los medios privados y de algunos sectores que esa es una feria roja rojita, que se caracteriza por el sectarismo. ¿Qué responde tú? Yo, como tú eres un investigador de los periódicos, tú vas a ver que el año pasado, el año antepasado, el otro año, hasta la misma foto es de la feria, ¿no? La misma foto de un editorial que tiene al Che Guevara, ni siquiera es que lleva un fotógrafo nuevo para que tome una foto distinta, no es la misma. Diciendo que la feria es una feria sesgada, una feria de izquierda, y el que no milita en las filas de la revolución no tiene acceso a la feria. Eso es absolutamente falso y siempre lo ha sido. Los números lo demuestran. Y este año, efectivamente, tenemos además el regreso de muchas de las editoriales de algunos medios, que tienen una línea editorial de edición de libros, que van a estar presentes en la feria. Antes estaban, pero subrepticiamente. Es decir, no tenían un stand, sino que distribuidores incorporaban sus libros al catálogo de oferta editorial de la feria. Entonces, parecía que no estaban, pero sí estaban. Pero además, este año tenemos una buena noticia, ¿no? Que también hemos crecido en editores internacionales. Nosotros decimos que no tenemos ninguna vergüenza con que vengan muchas editoriales de izquierda, que antes no podían venir a la Feria del Libro de Caracas, porque no tenían las condiciones para poder ofrecer sus libros. Pero nosotros somos un pueblo que está leyendo y un pueblo que quiere leer y que quiere aprender y que quiere adquirir cada vez más herramientas para el análisis crítico de la realidad. ¿Cómo nosotros abandonamos a nuestro pueblo y le decimos, no, aquí no se va a comprar, pero ni un libro que no tenga ni una cita siquiera del capital, porque la feria no puede politizarse? A mí me preguntan todo el tiempo por qué la feria es proselitista. Yo que sepa, la feria nunca está llamando a votar por nadie, ni le está diciendo a nadie, inscríbase en este partido político, pero toda la feria es un logro de la revolución, es un logro de la gestión de gobierno y, por cierto, gracias a Gustavo Pereira por los servicios que le ha prestado al pueblo venezolano, es un logro de los derechos culturales, es el ejercicio de los derechos culturales del pueblo venezolano, por un lado, y la obligación de nosotros de ser garante de esos derechos. Esa es la feria. Eso es muy importante que tú hables de Gustavo Pereira. Gustavo Pereira no solamente como poeta, como autor, y como autor del preámbulo de la Constitución, sino que él presidió la Subcomisión de Cultura. Yo lo acompañé. Durante la Constituyente. En la Asamblea Nacional Constituyente, y, bueno, ahí está su huella en la relación de los artículos que tienen que ver con los derechos culturales del pueblo. Y en la Feria del Libro, bueno, aquí estamos con Cristian Valles, Presidenta del Centro Nacional del Libro, y con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro. La Feria del Libro. Bueno, mire, nada, yo estaba comentando acerca de la pluralidad de la feria. Bueno, siempre la canalla nos acusa de que es una feria ideológica, que todo, solo lo que sea chavismo está allí, que no hay más literatura que eso. Absolutamente falso. Allí están una oferta editorial de todos absolutamente los signos ideológicos, tendencias religiosas, todos los géneros de la literatura, todos los temas importantes, relevantes, están allí para niños, para grandes, para los jóvenes. Es una feria absolutamente amplia. Y la prueba está en que quienes participan son tanto entes oficiales que tienen actividad editorial como editoriales privadas, instituciones privadas, de signos ideológicos diversos. y eso también se muestra en lo que es el histórico de esa feria. Esa feria va, nuestro pueblo, de todos y de todas las tendencias, de toda la militancia política, se encuentran allí. Y los escritores también, que sus editoriales a veces no han asistido, pero los escritores van a la feria e incluso se quejan de que sus editoriales no van, por razones ideológicas. Bueno, este año ha aumentado la participación de esas editoriales. Tenemos más stand, pero además más stand de empresas privadas. Y el Estado, que cada día tiene una fuerza editorial más amplia, está todavía más presente. El Estado donde los libros no sufren los efectos de la inflación. Ahí tenemos, nuestro pueblo sabe que el Estado ha garantizado el derecho a la lectura, el acceso al libro, y tiene los libros a precios muy económicos, de todos los libros importantes, necesarios, como parte de una tarea de democratización de nuestra actividad editorial. Esa es una gran fiesta, darle. No es solo la fiesta del libro. Es la gran fiesta de la cultura venezolana. Ahí hay actividades artísticas, peñas literarias, teatro, música, poesía. Y para los niños particularmente, hay un espacio maravilloso, que son casi que uno de los principales visitantes de esa feria, son los padres con los pequeñitos. Y muchos invitados internacionales. Muchos invitados internacionales. Escritores. Cristian, tu invitación al pueblo de Venezuela, tú que eres el motor, alma e inspiración de la feria del libro. No, yo de verdad reiterarle, esta feria es del pueblo, el pueblo se la apropió, como corresponde, es del 8 al 17 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Unearte, Plaza de los Museos, y a partir del mes de abril y hasta noviembre, en todos los estados del país. La Filben, rinde honor a Gustavo Pereira, el tema fundamental es la promoción de la lectura, y llamamos una vez más a vivir con este estado maravilloso que nos produce la feria, a vivir la lectura. Viva la lectura. Viva la lectura, viva Chávez, y nos vemos en la feria y en la fiesta. Si sabes tanto de estado, diga cuál es la república, donde el peso es botín, sin dificulta ninguna, sin dificulta ninguna. La colmen en el pampa, yo que paro de blanda, porfa, el que no carga más, que te saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contésteme la tercera, si respondió la segunda, y mi gracia no hubo tanta, sabana sin sol ni luna. No, 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 no. Gracias.